de Guatemala a Los Ángeles, California, de California a Ciudad México, y de México a la arena más famosa del mundo, Madison Square Garden, Nueva York, y ahora le toca a la República Dominicana, con el grupo de adoración furor del mundo, por primera vez en el país, Miel San Marco. En su gira mundial, Pentecostés, invitar especial Rosa Carina, sábado 5 de mayo, pabellón de voleibol centroolímpico Juan Pablo Duarte, 7 de la noche, boletos a la venta ya, en tuboleta.com.do Tiendas La Sirena, supermercados Pola, Ticket Express, Spring Center, y librería Videoclub Cristiano, ni en San Marcos, en conciertos.